¿Qué es la muerte? La muerte de los pueblos, verla en la tele, en películas y así sí. Pero muchas veces, incluso muchas familias no quieren llevar a los niños al cementerio, ni rezar por los abuelos, ni saber dónde están enterrados. Y no nos gusta pensar en la muerte porque nos hace creer en una ilusión y es que vamos a vivir eternamente. Mira, los cristianos, los santos, a lo largo de la historia de la Iglesia han hecho siempre un ejercicio en muchos momentos de su vida de meditar sobre la muerte. Porque, no sé qué santo lo dice, pero solamente a la luz de la eternidad las cosas se ven en su verdad. Es decir, solo desde la perspectiva del último día de mi vida y de lo que viene después, puedo valorar el peso de lo que estoy viviendo ahora. Puedo ordenar las prioridades. Puedo ver por qué cosas merece la pena discutir y por qué cosas no merece la pena discutir. ¿A qué cosas merece la pena dedicar mi tiempo y a qué cosas no merece dedicar mi tiempo? ¿Qué batallas me conviene luchar y cuáles no? La conciencia de que somos limitados nos hace sabios. Nos hace sabios para poder vivir nuestra vida en mayor plenitud. Está claro que si pensar demasiado en la muerte nos hace vivir una constante angustia y desesperanza y terror, eso no lo quiere Dios para nosotros, pero tampoco el que nos olvidemos completamente de que nadie nos hemos dado la vida a nosotros mismos y de que nadie tiene el poder de mantenerla para siempre. Y entonces, yo supongo que en estos días que estáis viviendo, los pocos días de hospitalización y desde la madrugada del lunes que murió Pepe, también hay muchas cosas que han pasado por vuestra cabeza, por vuestro recuerdo, por vuestro corazón, por vuestros sentimientos, por vuestra memoria. Y seguro también que muchas cosas de las que os habéis arrepentido, cosas por las que habéis podido dar gracias, cosas que os han esbozado incluso una sonrisa y también cosas que dices, pues mira, yo no era precís. ¿Sabes? Seguro que ni algún que dice, y se vos negó, igual no era precís, que le vais a pegar. Porque podemos valorar las cosas en su verdadero peso. Y entonces, hoy San Pablo, en la primera lectura nos hablaba de esta sabiduría, de esta sabiduría verdadera del corazón, de la sabiduría que da mirar nuestra vida desde la mirada de Dios y desde saber que todo está en sus manos. Porque si yo soy Dios y me creo eterno e intocable, entonces meto mucho la pata. Entonces, pienso que lo importante en esta vida es ser alguien de éxito o tener mucho dinero o tener unas buenas vacaciones. Y hace un tiempo que no podéis ir a disfrutar de la casa que tenéis por allí, el Aguyent, porque las piernas no dan. Nos damos cuenta que cosas que en un momento de nuestra vida son importantísimas y que nos llenan de bienestar o de, no sé, de honores, de reconocimiento, de placeres, pues a lo mejor no son el camino, no son tan importantes, sino que son necedades. Y te das cuenta que se muere el rico y se muere el pobre, y se muere el listo y se muere el tonto, y se muere el que tiene una carrera, un máster y un doctorado, y se muere el que no sabe leer ni escribir. Y entonces vas descubriendo que es lo verdaderamente importante, y es vivir en la voluntad de Dios, y es que hemos sido creados por amor y para amar. Y entonces todo es distinto. Porque entonces nos damos cuenta, como hemos visto en el Evangelio, que cuando en nuestra vida no le dejamos lugar a Dios, nos pasa como aquellos hombres que se habían pasado toda la noche intentando pescar y no habían pescado nada. Que nos pasamos toda nuestra vida en una búsqueda de la felicidad, del éxito, de resultados, de experiencias, de cosas, y que si Dios no está, están vacías, no tienen sustento. Y algunos dicen, no, por lo menos me recordarán con alegría. Bueno, te recordará una generación. Y si escriben tu nombre en algún libro de historia, pues a lo mejor recuerdan tu nombre. Pero no sabrán quién eres, y además si estás muerto, no te servirá para nada. Siendo así muy crudo. Pero si Dios existe y es tu Padre, y le dejas un hueco en tu vida, y dejas a Jesucristo entrar, de repente la vida se convierte en una misión apasionante. Como también habéis vivido vosotros, Carnita, como matrimonios, y aquí en la parroquia, dice que aquellos hombres que habían estado toda la noche sin pescar, aparece Jesús y les da unas indicaciones nuevas. Echad la red a la derecha. No sé si lo sabéis, pero Jesús no era pescador. Los hombres que estaban allí pescando, Simón, era pescador desde el vientre de su madre. Y los que estaban repasando las redes, los otros apóstoles, eran pescadores de toda la vida. Jesús no era pescador. Su padre dice que era tectón, trabajaba con las manos. Carpintero, un poco de albañil, un poco de manitas, un poco de todo, seguramente. Y va a aquellos y les dice, de buena mañana, que ya no es hora de pescar, porque las sombras de la barca y las luces del sol hacen que los peces se vayan al fondo, Bailes dice echar la red a la derecha. Que además, en las barcas dicen algunos que saben que en estas barcas de esta época era donde estaba el timón. Por tanto, las redes se echaban a la izquierda, no a la derecha. Para que no se engancharan con el timón. Y Bailes dice, ahora, de buena mañana, echar la red. Y entonces, pasa algo que cambia. Y es algo que supera nuestras capacidades. Y es que cuando dejo entrar a Dios en mi vida, resulta que no cuento solo con si yo soy muy listo, muy tonto, o si sé hacer muchas cosas o pocas, o si tengo muchas virtudes y cualidades o pocas, sino que cuento con la presencia de Dios mismo en mi vida. Y entonces todo es distinto. A Pedro, aquello le impactó tanto, esta pesca que tuvieron que venir porque la barca se hundía, le impactó tanto que le dice a Jesús, apártate de mí que soy un hombre pecador. O sea, Pedro en ese momento se da cuenta de su soberbia. Dice, ¿quién soy yo? O sea, ¿a qué he estado jugando toda mi vida? Pero el Señor le dice, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. El Señor ha pescado a Pepe en el último momento. Lo ha preparado bien para la eternidad. Yo me acuerdo hace ya años, cuando estaba superada de la pierna en una de las operaciones, que fui a verte a casa y dije, ¿Vosotros no voy a confesarse? Yo no te he pegado. Y sin embargo, el Señor poco a poco, y en estos días con delicadeza, lo ha preparado. Y ha podido confesarse. Ha podido recibir la unción de enfermos. Y viendo esto, esta delicadeza que el Señor ha tenido con él en su vida, yo creo que el Señor nos invita a todos a poder vivir con el corazón en paz. A saber que Dios conduce nuestra vida y las de aquellos que queremos. Y la de todos sus hijos. Y que nos elige a nosotros también para ser pescadores de hombres. ¿Qué significa pescar hombres? Los jóvenes a veces se burlan de mí cuando hablo de este Evangelio porque se lo he dicho 30.000 veces. Cuando tú pescas un pez, lo matas. Si a un pez lo sacas del agua, no puede respirar, se ahoga. Pero si a un hombre que está en el agua, que además en la Biblia el mar es el símbolo de la muerte, el río es símbolo de vida, pero el mar es símbolo de muerte. Si a un hombre que está en el agua, tú lo pescas, le has salvado la vida. Le has dado una vida nueva. No sé si alguien ha tenido alguna vez la sensación de que se ahogaba en el mar o en una piscina o en un río o algo. Pero si viene una mano y te saca, y si no la has tenido físicamente, a lo mejor existencialmente la has tenido en tu vida, en momentos de tristeza, de oscuridad o de ver que no podía salir a flote, si viene alguien, te coge de la mano y te saca y te pesca, te ha hecho nacer de nuevo. Esto es lo que celebramos en el bautismo. Ser hundido y nacer de nuevo. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Todos como cristianos tenemos esta misión. Es verdad que a veces podemos pensar en los sacerdotes, que a lo mejor la tenemos de un modo especial, con una encomienda especial del Señor, pero todos los cristianos estamos llamados a salvar a esta humanidad que se apaga, que se muere y que se ahoga porque no ha dejado hueco a Dios en su vida y en su existencia. Y si vuestro padre, si tu marido se pudo confesar, es porque llamasteis al capellán. Porque en ese momento no os preocupasteis solo por su cuerpo, sino que os preocupasteis por su vida entera y por la salvación de su alma. Y no nos podemos olvidar de esto los cristianos. Tenemos una misión con los mayores, con los enfermos, cada uno en la situación que está viviendo en su vida. No se acaba la misión. El Señor quiere encontrarse con cada hombre, pero necesita de ti. Cuenta contigo. A veces puede ser una llamada para llamar a un capellán. A veces puede ser visitar a un enfermo. A veces puede ser socorrer a un pobre. A veces puede ser decirle a un amigo o una amiga que está en un momento de tribulación, oye, ¿quieres que vayamos a la parroquia a rezar? Oye, ¿necesitas algo de mí? Oye, ¿has pensado en confesarte? ¿Quién sabe? A veces es algo muy sencillo. A veces puede ser darle tu testimonio de vida y decirle, mira, te voy a contar por qué yo soy cristiano y lo que ha hecho Dios en mi vida y lo que creo que quiere hacer contigo también, si tú le dejas. Desde ahora serás pescador de hombres. El Señor no se olvida de ninguno de sus hijos. El Señor no se olvida de ninguno de sus hijos. Y no se olvida de ti. Él sabe exactamente. Por eso, cuando Jesús aparece en la ecuación, de repente, el orden de prioridades cambia. Hablábamos antes de la sabiduría, del éxito, del poder, del tener, del saber. Dice que estos hombres, que habían dedicado toda su vida a pescar, cuando sacaron las barcas a tierra, dejándolo todo, lo siguieron. De repente hay algo más importante. Hay un camino más alto, más profundo. Hay una realidad más grande que me supera. De repente ya no es tan importante. A lo mejor los más jóvenes, si apruebo un examen o lo suspendo. O si encuentro el trabajo a la primera o no lo encuentro. O si me dan un ascenso o no me lo dan. O si me viene una enfermedad o no me viene. Porque entiendo que mi vida está llamada a algo más grande, a algo más alto. Pero eso solo lo puedo descubrir si dejo hueco a Dios en mi vida. Si dejo a Dios que hable en mi vida. Si me pongo a la escucha, si me pongo a tiro, si me dejo tocar por él, si le doy la oportunidad, como Simón, de subir a mi barca, de entrar en mi existencia, de entrar en mi vida. Esto da un poco de miedo, porque es verdad que puede trastornarte la vida entera, ¿sabes? Pero, desde luego, que el que se deja trastornar por él no se arrepentirá, ¿verdad? Pues vamos a pedir al Señor en esta tarde que podamos volver a la confianza con él. Que desde este regalo, que ha sido el paso de Pepe, de esta vida terrena a la vida del cielo, acompañado por vosotros, por la oración, por la oración de la Iglesia, por la celebración de la Eucaristía, que esto nos ayude también a reconfigurar nuestra ruta, a parar el coche y a mirar a ver si estamos yendo por donde toca, si tenemos el GPS bien puesto o si nos hemos equivocado de dirección. Que a veces pensamos que hemos puesto bien la calle, pero la hemos puesto de otro pueblo. Y nos pone a dar vueltas y no sabemos por qué. Pues a lo mejor en nuestra vida, en la vida de alguien, nos está pasando un poco parecido. Tenemos el GPS mal configurado, necesitamos detenernos y hay acontecimientos que nos hacen pararnos, como es este que estáis viviendo en vuestra vida. Y decir, Señor, ¿hacia dónde estoy caminando? Dame tu luz, dame tu sabiduría para conocer tu voluntad y la fuerza para cumplir la mirada. Perdona que me largue un minuto más. Porque hoy celebramos a Santa Teresa de Calcuta. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los que ya estamos viviendo un camino de fe pensamos que ya lo tenemos todo hecho. Ya he respondido a mi vocación, ya estoy casado, ya soy sacerdote, ya me he consagrado, ya tengo mi profesión, tengo mi camino hecho, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, tengo mi lugar en la parroquia, tengo tal... Mira, Santa Teresa de Calcuta no fue siempre misionera de la caridad. Santa Teresa de Calcuta estaba en una congregación donde ella era maestra de los niños ricos de India, de los hijos de los ricos de India, en un colegio privado. Y cuando ella ya pensaba que había descubierto su vocación, va y resulta que el Señor le llama a dar un paso más. Y dice, no, no, estás en India, te he traído hasta India por este camino, pero ahora lo vas a dejar todo, te la vas a jugar y te vas a recoger a los moribundos, a los más pobres entre los pobres. Esa llamada, dentro de la llamada, a veces es más difícil todavía de ver y es más difícil todavía de responder, porque tal vez da más vértigo que la primera llamada. Pero es importante que cada día en nuestra vida, cada uno con la edad que tenga, tengas 80 o tengas 90, o tengas 30, o tengas 15, o tengas 20, o 50, decirle, Señor, estoy dispuesto a que Tú me cambies los planes, estoy dispuesto a escuchar a qué me estás llamando ahora y te pido que me des la fuerza para responder. Nos pedimos la intercesión hoy de esta gran santa, de toda la iglesia, y pedimos por todos los difuntos por los que ofrecemos esta misa y por todas las intenciones que llevamos el corazón que nosotros un día también podamos llegar a la meta y decir como San Pablo he combatido bien mi combate, he corrido la carrera, he mantenido la fe. Que así sea. ¡Gracias! 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 Gracias.